Hay muchas maneras de sacar la mejor versión de ti. Hay muchas maneras de convertirte en esa cabrona que estás destinada a ser. Toda mujer, toda, toda, absolutamente toda, traemos a una cabrona empoderada y que muchas veces la tenemos atada dentro de nosotros, encerrada, cual vil villano. ¿Cómo? ¿Permitimos que las demás personas la encierren ahí y ahí la dejamos, no la liberamos? ¿Quieres aprender cómo liberar esa cabrona que toda mujer lleva dentro? No te vayas, quédate en este video que te voy a platicar hoy. Un paso, hay muchos pasos a seguir para liberar ese verdadero potencial, pero hoy te quiero platicar uno. Bueno, como siempre tu amiga Elisa Domínguez, es un placer para mí, es un honor dejarte esta información y compartirla con el mayor número de personas. Si tú viste este video, te invito a que le des like y que lo comentes y que también lo compartas. Encantadísima de leer todos tus comentarios. No te olvides de suscribirte a mi página de YouTube, Elisa Domínguez. Muy bien. A ver. Sacar a esa cabrona que todas llevamos dentro no es tarea fácil, porque muchas ni siquiera estábamos, o peor aún, muchas todavía aún no están conscientes de que dentro de ellas tienen un poder grandísimo, maravilloso, creador. No se han dado cuenta y desafortunadamente a veces muchas personas que rodean a esas mujeres sí se dan cuenta del gran potencial que tienes, pero ¿sabes qué? Lo utilizan nada más para su beneficio. Se aprovechan de tu creatividad, se aprovechan de tu valor, se aprovechan de esa luz que irradias, de esa energía y la esconden. No quieren que los demás se beneficien de esto. Una luz no puede ser apagada, una luz no puede ser ocultada y tu mujer eres luz. Debes de entenderlo definitivamente. Hoy quiero enseñarte una manera de cómo empezar a liberar a esa cabrona que llevas dentro, mi reina, porque te lo mereces y el mundo merece conocer de ti. Una estrategia a seguir para liberar ese potencial es precisamente también liberarte de culpas. Sí, cuántas mujeres conoces y si desafortunadamente tú eres una de ellas, hoy vas a aprender cómo liberarte de culpas. ¿Cuántas mujeres crecimos y fuimos marcadas por traumas en la infancia? ¿Cuántas mujeres en nuestra etapa adolescente cometimos burrada y media, tontería, errores? Algunas dicen fracasamos. No, no, para empezar aprende a cambiar tu lenguaje. En el grupo exclusivo que estoy formando para empoderar a mujeres, para sacar esa cabrona que llevas dentro, vamos a hallar un programa bien hermoso, bien maravilloso, completo, donde nos vamos a ir de la A a la Z literal para sacar ese potencial que tú tienes, pero para liberar ese potencial en todos los aspectos. No estamos hablando solo de autoestima, estamos hablando de, por supuesto, empoderamiento femenino, empoderamiento de la mujer, pero estamos hablando de empoderamiento en todos los sentidos. Vamos a empoderar a la mujer para ser una mujer libre, capaz, que da amor, que recibe amor, que se siente merecedora, que perdona, que sabe perdonar. Una mujer que sabe ser mamá, una mujer que sabe ser amiga, hija, hermana, compañera de trabajo, esposa, pero también una mujer que sabe ser independiente, una mujer que sabe salir adelante por sí sola, una mujer que sabe emprender, una mujer que es capaz de conocer su propósito de vida. Va a estar genial porque va a ser un tema, un proyecto, es un proyecto transformador. ¿Te quieres unir a ese grupo? Por favor, déjame tus comentarios aquí abajo del video o contacta directamente en la página de Elisa Domínguez Mendoza para que te digamos las bases y cómo puedes formar parte de este grupo hermoso, exclusivo, cabronas empoderadas, cabronas empoderando a millones de mujeres en todo el mundo. Ok, ahí vamos a aprender todo eso de cómo cambiar el lenguaje. Pero bueno, te decía que la primera, el primer paso para que tú aprendas a ser una mujer cabrona y liberes todo ese potencial precisamente es no sentirte culpable, liberarte, liberarte de esas culpas. ¿Qué sucede? Te digo que a lo largo de nuestra vida nosotros somos seres que vamos creciendo, que no nacemos con un manualito en la bolsa, que no traemos pegado el pergamino de instrucciones para guiarnos en esta vida, para saber qué camino tomar, para saber qué decisiones elegir, qué pareja elegir, qué trabajo elegir, qué carrera elegir. No traemos ese manualito, que bueno fuera que lo trajéramos, pero no, no lo traemos. Entonces, por supuesto que vamos a cometer errores, por supuesto que nos vamos a equivocar en decisiones o algunas decisiones a estas alturas nos parecen tontas. A veces nos preguntamos ¿cómo fue posible que yo pude cometer esa tontería? ¿Cómo fue posible que me fui a embarazar tan chica? ¿Cómo fue posible que me casé con este tipo? ¿Cómo? O sea, un cúmulo de culpas que traes cargando que debes entender que no, no es así. Te tienes que liberar de esas culpas porque la culpa lo único que hacen es mantenerte atada a esa situación y a esa persona y no te dejan avanzar. La culpa lo único que hace es que tú traigas tus pensamientos ocupados, tu cerebro ocupado, que tú traigas las manos llenas de cosas que ya no te sirven, de cosas que pasaron en tu pasado y que ahí están y que ahí se van a quedar porque son experiencias, experiencias de vida. ¿Para qué llega el tema, la sensación de sentirte culpable? Para abrazar esa experiencia, para aprender de ella y para soltarte. Suelta la culpa. Ya no sigas cargando con ello, ya no sigas arrastrando. Pero cada vez que tú te sientes culpable es como si dieras un paso atrás. Cada vez que tú te sientes culpable es como si le dieras poder a esa persona, a esa situación. Cada vez que tú te sientes culpable simplemente te anclas y no puedes avanzar. Vamos a hacer una serie de ejercicios maravillosos que te van a ayudar a liberarte de culpas, que te van a ayudar a soltar todo eso que no te sirve. Libérate, libera tus manos porque con las manos ocupadas nada bueno puedes recibir. Necesitas soltar para que tengas las manos listas para recibir todo lo bueno que la vida te depara. ¿Estás lista? Tu momento llegó. Contáctame y vamos a hacerlo juntas. ¡Te lo mereces! Simplemente te lo mereces. Bendiciones.